En Manuel Trinidad se refirió este viernes a los preparativos de los Juegos Nacionales que se efectuarán este año en la provincia de Hermanas Mirabal. Mañana comienza el recorrido de la Antorcha, que es de recorrer las 32 provincias del país, de manera simultánea un acto solemne en el Alcalde de la Patria, se va a hacer entrega formal a España, que es donde va a iniciar realmente el recorrido. La Antorcha va a Estados Unidos, a Puerto Rico, luego regresa aquí a la República Dominicana y va a comenzar un recorrido en las 32 provincias. En el caso específico de San Francisco de Macorí, la Antorcha llega el día 4, un día antes de la celebración de los Juegos Nacionales. Estos Juegos Nacionales deben ser uno de los mejores Juegos, ya que anteriormente participaban 5 zonas, como muchos 6, ahora vamos a tener 8 zonas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.